Gran participación de los atlixquenses tuvo la donación de arbolitos que se llevó a cabo por parte del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlixco. Araceli Martínez, encargada de Cuidado del Agua, indicó que fueron más de 600 los árboles, en mayoría frutales, que se entregaron durante la campaña. Sobre todo el agradecimiento que tenemos a la gran respuesta que tuvimos por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Atlixco, que se comprometieron realmente en esta campaña de donación. Fueron 600 arbolitos que tanto el Ayuntamiento de Atlixco como el Suapampa pudimos entregar en donación. La verdad fue muy importante esta respuesta. Déjame comentarte que el 80% de estos 600 arbolitos fueron frutales. Entre ellos fueron guayaba, aguacate, limón, tiruelo, manzana. La verdad, la gente lo vio con mucho interés, porque hay un interés, por supuesto, también de esta administración, de retornar nuevamente, de rescatar estas huertas. Nosotros todavía tenemos un pequeño pulmóncito de estas huertas que son muy famosas en solares. Entonces, por eso fue la intención de dar más arbolitos frutales en esta campaña. El 80% de estos 600 arbolitos fueron así, frutales. Entonces, fue muy buena la respuesta. Queremos agradecer sinceramente a la gente que vino a nuestras oficinas, que se llevó lo máximo que podíamos otorgar por cada usuario. Fueron dos arbolitos, no hay nada más, uno fueron dos. Y se llevaban su certificado de adopción, donde se comprometían a cuidar, a mantener y ver crecer ese arbolito, porque al final es un servicio. Entonces, cabe mencionar que esta acción tiene el objetivo de involucrar a los ciudadanos en el cuidado del medio ambiente. Y debido a la buena respuesta, se prevé una segunda entrega. Sí, yo creo que esperamos, sí, hasta la buena respuesta, porque hubo gente que, de verdad, nosotros el día sábado estuvieron formados desde las siete y media de la mañana, siendo que nosotros ya habíamos comentado que daba el inicio de la instalación del modo a las nueve de la mañana. Hubo gente que se fue a formar ya el último día, porque fueron durante tres días, el jueves, viernes y sábado. Y la verdad que el último día, gente que estuvo muy tempranito, pero también gente que llegó ya después de las, más o menos como a las once, y todavía querían más arbolitos. Entonces, lo estaremos platicando con nuestro director general, por supuesto, y buscaremos la forma de seguir trabajando en estos temas. Además, hay mucho interés, de verdad, mucho interés. La gente nos va a decir, es que yo quiero parar al frente de mi espacio, es que fíjese con el cambio climático, es que sí tenemos que reforestar. Entonces, hay un gran compromiso, y la verdad, por eso, en fiesta entrevista, dándole agradecimiento a la gente que se sumó y que está participando con nosotros. Entonces, esos abuelitos se quedarán en nuestro municipio, porque el único requisito que sí pedimos fue que nos mostraran su credencial y que eran gente de Acrisco, porque lo que estamos buscando es reforestar Acrisco. Será en próximos días que se dé inicio con trabajo de reforestación en tres ejidos ubicados en la zona del volcán. Es como un preámbulo para lo que viene ya de nuestro plan de reforestación Suapama 2024. Ya nos estamos alistando, pero a la siguiente semana, donde ya estaremos iniciando los trabajos también, déjenme darse un avance por parte de la Secretaría de Medio y Medio y Medio de Gobierno del Estado, destinará para el municipio de Acrisco 15 mil arbolitos. 15 mil arbolitos se nos vienen para la zona forestal, en este caso, zonas cercanas al volcán Popocatépetl. Trabajaremos con tres ejidos, el ejido de San Pedro de Itujuares, el ejido de San Juan Ococatépetl y el ejido de la agrícola Ococatépetl. Estas zonas son las que estaremos reforestando ya próximamente en los siguientes días y que estaremos informando con todo gusto.